... Yo creo que todos en ese proceso de la adolescencia notamos que hay algo que nos conmueve, que nos altera, que no sabemos qué nos pasa. Yo sí tuve miedo, pero más que por mí, por cómo se podía sentir, por ejemplo, mi madre. Me dio miedo, entonces dije, esto lo más fácil es meterlo debajo de la alfombra y no contárselo a nadie. Cuando tienes que guardar un secreto, tiene un peso psicológico muy grande para las personas. Es verdad que tenía momentos en los que me he rechazado a mí misma por ser así. Mi familia, cuando yo lo conté con 16 años, no le pareció nada bien. Incluso he escuchado comentarios de cómo vas a ser lesbiana si eres guapa. Claro, mi cara fue de póker. Hay momentos complicados, hay momentos difíciles, pero cuando tú te acercas como eres, la gente es que lo respira y lo ve y yo estoy convencida de que las cosas salen así. Tengo ese miedo a que tenga consecuencias laborales y luego personales también, por supuesto. Me da pánico que tomarán represalias, ver las miradas, los insultos, los comentarios por los pasillos a diario, que era cómo me enfrento yo a esto. Yo estuve en la Armada Española, ocho años, desde 2005 al 2013. Conseguí mi sueño que era ser piloto y encima ser piloto militar. Volé helicópteros, volé reactores, pero hay un momento que no era feliz porque una de las cosas que no era feliz tenía que fingir a alguien que yo no era, tenía que ir fazarme de heterosexual para lo que yo entendía tener una supervivencia más fácil en una base militar. Soy una chica trans y a la vez soy lesbiana, entonces ha sido un poco duro todo, ¿vale? Porque primero tienes miedo de, tengo que decir que soy trans y el cambio lo van a ver sí o sí, es como tu orientación sexual que es como, bueno, pues a lo mejor lo puedes esconder, pero al final tienes que decirlo. Pero luego lo que la gente no entiende es que encima seas lesbiana. Como ves, que somos gente muy diversa, de diferentes personalidades y gustos y no somos una cosa. Somos normales, si tú eres normal o ves con normalidad, proyectas esa normalidad sin querer y la gente lo entiende así. Yo es que me he dado cuenta de que me gustaba el género femenino desde muy peque, porque cuando veía una película me atraía la protagonista, ¿no? Pues me acuerdo de Gris. A todo el mundo le gustaba yo en Travolta y a mí me apasionaba Olivia Newton-John. Mi primer beso con una chica, sentí como si tuviera un cohete y dos fuegos artificiales que hacen fush, pero en mi corazón. Y fue un poco de vergüenza porque nos besamos y fue tan genial, pero pensaba que estaba teniendo un infarto. Y le dije como que creo que voy a tener un infarto. Y la chica estaba como súper preocupada y pues quedó ahí un poco, no fue muy guay, vamos. Esa sensación de nerviosismo y de que se te corta la respiración y ya supe que era lo que yo quería. Yo quería estar con ella, así que para mí era muy claro que me gustaba una mujer en ese momento. Pero fue un huracán de emociones, emociones súper intensas. Era electricidad recorriendo mi cuerpo de arriba a abajo y además muy positivo, hasta darme cuenta realmente que es que esa era yo. Pero sí que me acuerdo de la sensación de entre miedo, de tener la sensación, sensación porque no era verdad, de estar haciendo algo prohibido, es algo que no, pero maravilloso, que no lo puedes parar de hacer, ¿no? Es una sensación muy compleja ahora que lo pienso. Nunca lo había pensado, la verdad. Yo también lo veo así, que era como algo prohibido, pero algo sexy y algo chulo y que yo quería más. Y era diferente a veces a un chico porque la piel es más suave o los labios, no tienes barbie. Y dije, sí, 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 y ostras, esto mola más que lo otro. Claro, sí. Yo tenía 28 años y fue la sensación de decir, por fin entiendo todo. Qué bonito, ¿no? Para ser mamá hay que pasar por muchísimas pruebas, muchas pruebas médicas, ver cómo estás tú, un proceso hormonal, un proceso de espera y hay que estar fuerte psicológicamente. ¿Vale? Decidimos utilizar el método ropa, que es cuando la pareja dona su óvulo y así pues tienes una mamá que es la mamá genética y la otra que es la biológica, que lleva el embarazo. Y decidimos hacerlo así porque queríamos de la manera más posible que realmente fuera de ambas, de las dos. Y tuvimos mucha suerte porque a la segunda salió y tenemos un pedazo de niño que ya tiene cinco años. Sí, sí, estamos casadas nosotras, sí. ¿Cuántos hijos tenés? Dos, tenemos. ¿Dos? Seis y cuatro, niño y niña. Qué pasada. Ella tuvo uno, yo tuve al otro. Sí, preguntan por qué no tiene padre, pues tiene dos madres y los niños son muy así de vale. A veces ha dicho que le gustaría tener un padre, pero también le dice que le gustaría ser un perro a veces, así que hay que tomarlo un poco, no sabemos con cinco años, porque dicen muchísimas cosas de todo. Mi empresa es muy tradicional y yo se lo conté a mi jefe porque la gente al final acaba haciéndote comentarios de oye, ¿y qué tal con tu novio? ¿Qué tal te trata tu novio? Y ya había un momento en el que dije, mira, es que tengo que contarte una cosa. Me gustan las mujeres. Tengo pareja, pero es una chica y ya está. Y me dijo mi jefe, hola, ¿te gustan las tías? Y yo, sí, sí, sí. Pero si eres lesbiana ya les descolocas por completo, ¿no? Ese binarismo en la relación hombre-mujer, si la mujer además no la puedes seducir, no la puedes conquistar, no sabes dónde colocarla en tu despacho, si no es florero, si no es posible amante, si no es, yo qué sé, tu madre o tu hija. Estas cosas de repente es como, ¿qué hago con esta lesión? Entonces, como a mí sí me ha pasado de que te colocan como no es ese tipo de mujer a la que voy a seducir, debe ser el tipo amigote. Entonces, escuchar comentarios machistas y tal, porque como también te gustan las mujeres, pues vamos a mirar culos y es como, no estamos entendiendo nada. No lo has pillado. Cuando tomé la decisión de ser un referente, pues como lesbiana y como profesora en los centros educativos, vi que la reacción del alumnado es totalmente distinta. Totalmente, o sea, ya te miran, te acogen y bueno, si eres mala, pues eres mala, da igual que seas lesbiana o no. La mayoría de la gente responde normal y dice, ah, vale. Son montajes que tenemos nosotros. Sí, y la gente que no responde de una forma normal, esa gente es la gente que no es normal. Entonces, lo que nosotros somos, o nosotras somos, es normal. Yo creo que es importante la visibilidad como lesbiana, porque forma parte de mi identidad, de ser coherente conmigo misma. Quiero vivir mi vida con normalidad. Y mi vida con normalidad, pues yo quiero ir agarrada de la mano con mi chica. Pero nosotras ahora tenemos que ser el referente de lo que viene por detrás, porque lo que no ves no puedes llegar a ser uno. Creo que todos tenemos el derecho y la responsabilidad con nosotros mismos de ser quienes somos en cada momento. Yo realmente quería romper con este estigma para mi hijo, para que él nunca sentía vergüenza. Yo creo que es importante la visibilidad de la libertad en general, no solo ponernos etiquetas de lo que somos, con quien nos acostamos o nos dejamos de acostar, o si no te acuestas, sino el poder decir, pensar y hacer y sentir lo que quieras en un día. La vida ya tiene muchos dramas, como para que esto, para amar a la persona que quieres, sea otro drama. Que no, hombre, que no. Que no, hombre, que no.